Recibimos al director de turismo, Alejandro Bonadeo. Amigo Alejandro, ¿cómo estás? Juan Ignacio Trueva, parte de la asociación de hoteles. Es largo el, pero digamos solo, se nos van a enojar. Restaurante, confitería, bares y afines. Los bares y los afines se nos van a enojar. Y Marina Montenegro, una gran conocida del ámbito gastronómico. Y la verdad que es un gusto tenerte acá, Marina, de nuevo. ¿Todo bien? Muchas gracias. Cosas ricas que para esta mujer es impresionante. Impresionante. Bueno, hablemos del workshop, Alejandro, que se realizó el jueves en Buenos Aires. Sí, en el Hotel Panamericano, esta organización que todos los años tiene en esta fecha este encuentro, donde están todas las agencias de viaje, todos los prestadores a nivel de país. Y fue la primera vez que la provincia de Buenos Aires hace una presentación de estas características. Y cuando te lo digo de estas características, porque más allá que tuvimos el honor de que Marina sea una de las dos referentes cocineros de la provincia de Buenos Aires, de Tandil, en este encuentro, también se oficiaron las distintas acciones, reuniones, que Juan Ignacio seguramente va a comentar, que tiene que ver con seguir posicionando a nuestro destino desde lo que ofrecemos. Y es la renovación en las propuestas. Y entendiendo de que hay competencia y hay que abrirse a todas las opciones que entiendan a este sector como una posibilidad de negocio, una posibilidad de negocio tal donde la interacción público-privado se ve cristalizado en hechos concretos como este que sucedió. Marina, contanos un poquito desde tu rol, bueno, fuiste elegida, como decía Alejandro con un colega tuyo, de Mar del Plata, los únicos dos de la provincia. Sí, sí, exactamente. ¿Y cuál era el rol de ustedes en este workshop? Nosotros a través de los productos locales, es interpretarlos de la mejor manera que podamos, ya de por sí igualmente los productos locales ya tienen su fuerza propia. Claro, claro. Entonces, bueno, fue hacer algunas combinaciones con distintos productos para sumarle a la picada, ¿no? A la picada en sí de los quesos. No solo la picada tradicional, sino que tú preparaste ahí. Hicimos, bueno, hicimos unas bocaditos con enduja, que es una pasta de cerdo. Mirá, ahí vemos parte de lo que vos presentas. Con distintos quesos y conservas, con, por ejemplo, había unas conservas que eran unos alcauciles también de acá, que los producen acá, envueltos en unas bondiolas con pimienta. Ahí vemos, eso de adelante es de las lindas. Eso sí, eso es el asadito, el asadito también estuvo de lujo, sí, sí, alfajores, mermeladas, quesos ahumados, dulce de leche de oveja, muy bueno. Ah, qué lindo. Sí, sí. La verdad que fue una muestra, sorprendió muchísimo, porque es verdad que la picada, o sea, es tandil, es picada, salame, queso, pero hay muchísimos productos. Y mi deber, lo que estoy sintiendo, es mostrarlo y salir a que lo conozcan y que hay unas producciones increíbles. Claro, ¿desde dónde se sorprenden? Porque como decimos, bueno, la picada, tandil, salame, es queso. No, porque la industria del lácteo, por ejemplo, hoy por hoy está avanzando muchísimo, llevé unos quesos de oveja y vacunos de feta que son espectaculares. Yo la verdad que también desconocía de muchos productos que me fui metiendo todo este tiempo y bueno, el deber es mostrarlo y que se pueden hacer muchas combinaciones dentro de la gastronomía, así mismo con los productos que se hayan. Y como así mismo también muchos productores tradicionales de chacinados van innovando y van sacando nuevos productos. Sí, eso es correcto y bueno, hay que apoyarlos, hay que acompañarlos, así que sí, sí, la verdad que es maravilloso los productos. Y algunos productos que creo, yo no sé si el asadito del que hablábamos, que digamos uno lo puede comprar como fiambre, que es de las dinas, yo no sé, pero creo que lo deben haber creado acá, porque eso no existía. La verdad, es parecido como si fuese a un pastrón, en realidad yo creo que viene por ese lado. Pero hecho con tapa de asado, bien argentina. Es con tapa de asado, sí, 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 se inyecta, después se cocina a baja temperatura, durante una cocción prolongada, y eso mismo lo podés comer como fiambre, como también podés comerlo, se puede sellar calentito y comerlo como si fuese un churrasquito. Está metando mucho agua. Sí, las glándulas empezaron a funcionar, con tus relatos. Es verdad, no trajimos nada, pero bueno. Y a esta hora. O sea, comieron todo. Se deben haber comido. Sí, sí, gustó muchísimo, la verdad que fue muy buena la muestra. Bueno, Juan Ignacio, y hablemos de negocios. Bueno, a mí me tocó un poco esa parte, empezamos desde más temprano. Bueno, fuimos representando la ciudad, bueno, hubo varios amigos, Charlie Centineo, Mario Wisner, también de la asociación, Ariel de Mayolas, de la Ostería de la Cascada, Bruno Cerone, de Libertador. Bueno, estaba yo representando a Mullen. Pero bueno, básicamente no fuimos con cosas puntuales nuestras, sino en esta ocasión a vender Tandil. Fue un workshop donde estaban casi todas las agencias de viajes importantes de Buenos Aires, alrededores y de distintas provincias. Y la idea era que podamos ir y acercarles nuestro producto, todas las agencias en un mismo lugar. Entonces, bueno, ahí tuvimos una larga tarde, cada 15 minutos era ir pasando a la que continuaba. ¿Y cuál era la idea, digamos? ¿Transmitir el destino Tandil? ¿Hablar de beneficios? ¿Cómo era la idea? Básicamente era presentar el destino con sus actividades y su gastronomía. Entonces, era un poco vender todo. No solo el arrojamiento, sino actividades, actividades de aventura, todo lo referente a nuestra comida típica, que después, bueno, se presentó, al final del workshop, se presentó en otro salón. Todas las regiones presentaron sus productos y degustación, que tuvimos que hacer el esfuerzo en estar presentes. Me imagino, sí, me imagino. Pero ustedes, como ya conocían, tendrían que ser cuidadosos a la hora de degustar. No, no, pero fue bueno. También lo que era Mar del Plata, se hizo también una cazuela de marisco, en la parte calentita, y yo hice unos bocaditos de mortadela con nuez, rellenos con muzarella, que eran fritos, y esos estuvieron muy buenos. ¡Qué rí! No, por favor. Bueno, y vos fuiste a Chile, Alejandro, y te trajiste para Tandil, para el año próximo, algunos congresos. ¿De qué se trató? Sí, en esto de que nuestra ciudad esté presente en distintos ámbitos, que tienen que ver con congresos, convenciones y eventos. Fue la FIEX por 2018, en Santiago de Chile, donde también es la misma lógica que lo que hicimos en Buenos Aires, pero a nivel de actividades de este tipo. Bueno, para el segundo semestre del 2019, hay distintos congresos, uno que tiene que ver con ingeniería civil y otra de médicos, que la idea era proponer a nuestra ciudad para que haga sede. Más que un dato que cambió, yo te dije el año pasado que las estadísticas eran que el 86% de los congresos son de menos de 1.500 personas. Sí. Bueno, la nueva estadística que el 94% son de menos de 700 personas. Y ahí ya nos vamos acomodando. No solamente que nos vamos acomodando, ya estamos. Y es lo que vivimos y lo que podemos presentar. Entonces, esto nos posiciona, si bien siempre hay cosas para mejorar, hay cosas que tenemos que, con respecto a todas las logísticas, a toda la movilización, entendiéndolo no solo como Tandil, sino el sudeste bonaerense. El sudeste bonaerense que se ofrece, y Tandil como un lugar espectacular para este tipo de acciones. No obstante ello, ahora a mediados de septiembre del 2018, FEPALE, que es la Federación Panamericana de Lechería, hace una actividad en Buenos Aires, en la Sociedad Rural de Buenos Aires. Y junto con Mar del Plata, en esto del Mar y Sierra, del circuito Mar y Sierra, dijimos, ¿cómo van a ser un congreso de lechería y no venir a la cuenca lechera, una de las más importantes del país? Ahí hoy hablando con INTA para integrarlo, y de esta manera realmente son noches de alojamiento, es noche de gastronomía, generalmente aquella persona que viene a este tipo de eventos y congresos, es de tres a cuatro veces más lo que deja el aporte en la ciudad. Está todo buen medido, y ahí me sale el estructurado de la ingeniería. Mientras tengamos cuestiones que podamos medir, y en eso vamos, es muy bueno para la ciudad, porque no solamente decir, vino tal congreso, no, vino, esto es lo que dejó en la ciudad y hacia eso vamos. Yo les agradezco a los tres, bueno, felicitaciones por el trabajo, y nos van a ir contando de los avances también que se van dando. Gracias a los que nos van a dar. Gracias. Muchas gracias, como siempre. Al contrario, Alejandro Bonadeo, director de turismo, Juan Ignacio Trueba, bueno, gerente del Hotel Mullen, y Marina Montenegro, que por todas sus cosas, su trayectoria, muy joven, pero esta trayectoria en la gastronomía ya se ha convertido en una referente a nivel nacional.